La filmografía de Steven Spielberg ciertamente habla por sí misma, la cantidad de películas que ha hecho siempre han tocado nuestras vidas. Desde ciencia ficción hasta terror, no importa lo que haya hecho, esto es algo que pocos directores pueden duplicar. Pero como si eso no fuera suficiente, Spielberg también tiene una excelente capacidad para el humor. El mejor ejemplo sería Atrápame si puedes, estrenada en 2002. La película basada en la vida real de Frank Abagnale, quien antes de cumplir 19 años, falsificó con éxito cheques por valor de millones de dólares. Y además engañó a muchas entidades como piloto, médico y hasta fiscal legal. Si bien han pasado 18 años desde que se hizo la película, creo que es un buen momento para rendirle homenaje con este material. Así que sin mucho relleno más, ponte cómodo que estas son 25 curiosidades de Atrápame si puedes. Número 1. Según el verdadero Frank Abagnale, aproximadamente el 80% del libro es cierto. Los guionistas combinaron líneas argumentales del libro y varios personajes del mismo. El ejemplo más claro es el del personaje de Tom Hanks, el agente Carl, quien fue inventado para la película porque en realidad fue basado en el agente del FBI, Joseph Shea, quien fue pieza clave para la captura de Frank. Número 2. La película muestra a Frank Abagnale en la lista de los más buscados del FBI. Sin embargo, en la vida real nunca llegó a la lista, ya que el famoso listado solo es para criminales violentos. Número 3. Para lograr el beso descontrolado de Amy Adams y Leonardo DiCaprio, Spielberg reveló de que le dio la orden a Amy de que simulara que se estaba muriendo de hambre y que de la nada se comía una buena hamburguesa con queso. Número 4. La historia de las hazañas de Frank Abagnale tuvo uno de los viajes más largos y difíciles desde su primer intento de lanzamiento hasta su producción final. En 1981 se anunció originalmente que su historia sería filmada y que Frank sería interpretado por Dustin Hoffman. Número 5. Steven Spielberg no siempre fue el escogido para pilotear este proyecto, aunque se barajearon muchos nombres como Fincher o Berpinski, Spielberg solo sería un productor, pero después de tantas coordinaciones y problemas, se decidió que Spielberg sea el nuevo al mando. En los primeros borradores del director se tenía en primera vista un Frank Abagnale interpretado por Johnny Depp y un agente Carl interpretado por James Gandolfini. Número 6. Algunos agentes del FBI perseguían ocasionalmente a Abagnale, pero él no tenía relación con ninguno de ellos y ciertamente no los llamaba todas las navidades. Como el propio Abagnale señala con una lógica impecable, ¿por qué haría eso? No quería que el FBI supiera dónde estaba. Número 7. Frank Abagnale nunca estuvo muy de acuerdo con que Leonardo DiCaprio lo interprete, siempre lo describió como un tipo muy suave. No fue hasta que vio los primeros resultados de los rodajes y quedó encantado, que incluso tuvo que pedir disculpas. Número 8. Según el verdadero Frank Abagnale, después de que salió corriendo de la sala del tribunal, nunca volvió a ver ni habló con su padre. Sin embargo, Spielberg pensó que sería una mejor historia que se comunicara con su padre y por eso lo dejaron. Número 9. Atrápame si puedes ha sido una de las producciones de Spielberg donde más locaciones ha utilizado. En este trabajo se usaron más de 157 locaciones en toda América del Norte y todo fue filmado en 52 días. Número 10. La pizarra en la que está escribiendo el agente Carl hacia el final de la película contiene una pequeña nota en la parte inferior que dice el cuarto proyecto de Steven y Tom. Steven Spielberg y Tom Hanks habían colaborado previamente en Band of Brothers, rescatando al soldado Ryan y Joe contra el Volcán de 1990. Número 11. Frank de 17 años le dice a Brenda que tiene 28 y esa era la verdadera edad de Leonardo DiCaprio cuando Atrápame si puedes estrenó en 2002. Número 12. El clip filmado de To Tell The True que abre la película se basó en un episodio real de un programa de juegos en el que Frank Abagnale fue invitado. En ese episodio ningún panelista adivinó correctamente que él era el verdadero Frank. Este episodio de To Tell The True se puede ver en YouTube. Número 13. Spielberg quería que una verdadera francesa interpretara a Paula Abagnale, por lo que le pidió al director de Scarface y Carrie que lo ayudara. Brian De Palma hizo pruebas de pantalla con muchas actrices, incluida Natalie Bay, a quien Spielberg reconoció de la película de 1973 La Noche Americana de Truffaut. Ella era exactamente lo que él estaba buscando. Número 14. Cuando Frank comienza a reclutar asistentes de vuelo señuelo y está anunciando a las chicas elegidas, usa los apellidos reales de las actrices. Por ejemplo, Miggy Acker es interpretada por la actriz Amy Acker, Aileen Anderson es interpretada por Jamie Anderson y así sucesivamente. Número 15. Spielberg había visto a Jennifer Garner en Alias y pensó que estaba a punto de convertirse en una gran estrella. Estaba contento de que ella estuviera dispuesta a asumir un papel tan pequeño en su película, y probablemente ella también estaba contenta, ya que sus tomas solo requirieron un día de rodaje. Número 16. Según la diseñadora de vestuario Mary Sofris, había alrededor de 130 vestuarios al día para reparto normal. Incluso tuvieron que vestir a los entre 3.000 y 4.000 extras que se ven en toda la película, y solo Leonardo DiCaprio tuvo 100 cambios de vestuarios a través de todo el filme. Número 17. El primer corte de la película fue aproximadamente 80% auténtico. Aún así, algunas escenas fueron corregidas, agregadas y cambiadas según la solicitud del verdadero Frank Avigdem, para así garantizar la autenticidad total. Sí, se nota que Frank estuvo metido en casi toda la película. Número 18. Los nombres en el diploma falsificado de medicina de Frank en realidad contienen las firmas auténticas de los decanos de la Escuela de Medicina de Harvard. Número 19. El Aston Martin DB5 que se vio en la película fue suministrado por Autosport Designs de Nueva York, un concesionario especializado en automóviles exóticos. DreamWorks contactó con Autosport Designs y le preguntó si podían suministrar un DB5 plateado. Sin embargo, no tenían uno en stock y en cambio se pusieron en contacto con un cliente y organizaron el uso de su automóvil. El auto es de la misma marca y modelo utilizado en la película de James Bond de 1964, una de las películas favoritas personales de Steven Spielberg. Número 20. Según Box Office Mojo, Atrápame Si Puedes es la sexta película más taquillera de DreamWorks. Las películas anteriores son Shrek 2, Shrek 1, Rescatando al Soldado Ryan, Madagascar y Gladiador. Número 21. Las escenas en el aula de francés y la biblioteca fueron filmadas en la Escuela McKinley en Pasadena. Durante las vacaciones de primavera, seis meses después del lanzamiento de la película, para sorpresa de la administración de la escuela, el equipo de producción regresó y retiró todas las piezas del set que habían quedado atrás. La escuela había estado usando los accesorios desde que se completó la filmación. Apíles se creen. Número 22. Cuando Frank consigue que su traje se adapte al de James Bond, se firma como el señor Fleming, y Jan Fleming fue el autor original de James Bond. Número 23. Cuando el agente Carl llega a la habitación de Frank cuando está a punto de escapar con las maletas llenas de dinero, el dinero flota debajo de la puerta. Muchos creen que Spielberg hizo un pequeño homenaje a la pluma flotante. Sí, en la película más popular de Hans, Forrest Gump. Número 24. La captura de Abagnale en la película se representa como un enfrentamiento tenso en un almacén donde Hans logra estafar al estafador. En la vida real fue algo menos dramático. La captura se realizó cuando alguien vio a Abagnale en un póster buscado y lo reconoció mientras compraba comestibles. Número 25. Y finalmente el verdadero Frank Abagnale tuvo un cambio en la película. Yo sé que no lo viste porque también en la primera se me pasó, pero lo pudimos ver como el oficial francés que arresta a Frank en Nochebuena de 1969. Y hemos llegado a la parte fina del video. A continuación los mejores comentarios del video anterior. Y pues este no será la excepción. Déjanos tu opinión de la película y si no, ofrece uno para la próxima semana. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elzin Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!